Dios amado, la bienvenida que ahora siempre tiene que verlo, para que el fruto del grande que te salga en el cielo, merezcamos recibir el fruto de Dios en el cielo, en el camino de la vida en el cielo, en el lugar de los pies y los hombres, por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Señor Dios Jesucristo, Dios y Dios, revertido, revertido en el camino, por su voz y acción, porque os amo sobre todas las cosas. Señor Dios, revertido, 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 revertido.